Las churonitas Las churonitas Las churonitas La va a resguardar, la va a proteger hasta que llegue a la iglesia catedral. Tenemos la responsabilidad de trasladarla a nuestra general sin ninguna novedad hasta Loja. 80 kilómetros que para nosotros van a ser muy poco porque vamos con muchísima fe, con muchísimo amor, con mucha devoción. Verdaderos ríos de gente caminaban echando flores a la reina del cisne. Devotos de todo el país se congregan en esta a la peregrinación más antigua de América Latina. El motivo es venir con una devoción hacia ella. En Loja, Carlos Andrade.